Hola, mi nombre es Norma Campos y soy sobreviviente de cáncer. Les platico que en agosto del 2019 fui a BAPTIS a hacerme un mamograma y ahí fue cuando me enteré que tenía CDI por sus siglas en inglés. Que es Carcinoma Ductal Infiltrante Etapa 1. En ese momento, claro que surgieron muchas dudas, muchas preguntas, muchas interrogantes porque la verdad no sabía ni por dónde empezar, no sabía qué hacer. Se te vienen tantas cosas a la mente que no sabes ni por dónde empezar. Afortunadamente todo el equipo de BAPTIS te orienta, te guía, te explica una y otra vez, todas las veces que sean necesarias, todo lo que necesitamos saber. Y en este momento es cuando hay que hacer preguntas, porque no hay pregunta boba, no hay pregunta boba, para nada. Las veces que sea necesario te lo explican y te llevan de la mano para que inicies el tratamiento. En septiembre del 2019 tuve la cirugía, me quitaron el tumorcito y después recibí radiación. Recibí radiación durante dos meses y lo terminé el 24 de diciembre del 2019. Que realmente fue mi mejor regalo de Navidad. A tener que estar pasando por una quimioterapia o una radiación. No vale la pena. No vale la pena posponer tu salud, tu futuro. El no tener aseguranza, eso tampoco es problema. Porque todo, todo se puede resolver. Solamente posponerlo, eso sí no tiene solución. Hazlo. Te invito a que llames, hagas tu cita y te hagas el mamograma. Por la tranquilidad tuya y la tranquilidad de los tuyos. , hagas tu.